Bueno, yo creo que lo que arroja la encuesta CEP sin lugar a dudas es una crisis de confianza, de confianza en la política y en sus instituciones. No basta con constatar efectivamente lo que hoy día está ocurriendo con la opinión pública, sino que es fundamental actuar. Si la autocrítica, si los cambios legislativos, si los cambios de gabinete no van acompañados de cambios de actitud, que efectivamente permitan transitar un camino difícil, complejo, pero indispensable, que es el de ir recuperando la confianza de la ciudadanía en la política y en sus instituciones, la verdad es que nuestra democracia entra en zona de peligro. El cambio de gabinete que ha anunciado la Presidenta es una decisión correcta, era urgente e indispensable. La Presidenta tiene que tener la más absoluta libertad para poder formar su equipo de gobierno de acuerdo a las necesidades del momento político complejo que vive el país. Y por lo tanto, creo yo que los partidos políticos deben dejar a la Presidenta con esa libertad y esas atribuciones, y no pensar en sus cuotas particulares o los espacios que quieren mantener o conquistar. Yo creo que la Presidenta ha hecho lo correcto, se ha tomado una decisión enfrentando un problema y no eludiendo un problema. Creo que lo mismo debe ocurrir en los partidos políticos, particularmente en mi partido, en la democracia cristiana. Creo que no se puede intentar barrer debajo de la alfombra o mirar para el techo como si un problema político tan evidente como el que hoy día tenemos y que afecta a nuestro Presidente no existiera.